Yo estoy súper feliz de estar hoy aquí con ustedes, ya tenía mucho que no pues tenía como las ganas y la disposición de venir a platicar, ha habido muchos cambios en mi vida últimamente, sin embargo pues contenta, agradecida, bendecida, no significa que por su todo sea miel sobre hojuelas, pero significa que pues al menos creo que tenemos las herramientas o nos esforzamos por tener las mejores herramientas para manejar nuestras emociones o lo que está ocurriendo en nuestra vida en ese momento. Pero antes quiero presumirles, este hermoso, ojo miren nada más, qué belleza, me encanta este tipo de tejidos y este ojito es de Holgosh, viene desde allá, la verdad es que me encantó y dije, este tiene que estar y se los tengo que enseñar en un videíto, entonces bueno, ese es otro de los motivos por los que estamos aquí, pero bueno, para no darles más preámbulo, hoy quiero venir a contarles un poquito acerca de cómo las medicinas ancestrales cambiaron de vida. Ya que, pues bueno, si no has visto mi video, aquí en mi canal está un video que se llama mi experiencia con ayahuasca y les explico un poquito cómo me fue, qué pasó, cómo me sentí, la verdad es que me explayé bastante, es un video como de más de media hora, entonces si tienes chance lo puedes ver en parte, y si no, pues te lo echas de una sola vez o lo escuchas o como sea. Y bueno, lo que me llama la atención de esto y por la razón por la que quise hacer este video es porque muchas personas me han comentado al respecto de esta medicina, de qué se siente, de cómo fue, de dónde lo hice, de con quién lo hice, de cuándo es apto o no hacerlo, etc. Y yo lo que les quiero venir a comentar es cómo ha sido mi vida después de haber hecho esa experiencia, porque creo que muchas veces nos quedamos únicamente con el ya hice la experiencia y pues ya, ¿no? Después de eso no pasó nada, mi vida no cambió, volví a los mismos patrones inconscientes que tenía. Entonces para mí es importante resaltar el siguiente punto, definitivamente una medicina ancestral creo que puede ser una gran herramienta para mostrarnos, abrirnos la percepción de nuestra vida, abrirnos la percepción de cómo observamos las cosas y cómo son esas reacciones ante esos estímulos que tenemos. Sin embargo, el trabajo no es de la medicina, el trabajo es de nosotros. Recordemos que la medicina no nos va a mostrar nada que no traigamos ya adentro de nosotros. No queramos tampoco pensar que por hacer muchas tomas de ayahuasca o de alguna otra medicina o de sapo o de cualquier otra medicina que queramos probar significa que vaya a resolver nuestra vida o vaya a resolver nuestros problemas. Creemos que tomar ayahuasca es como ahorrarnos meses de terapia y la realidad es que no es así. En algunos casos seguramente que habrá muchos descubrimientos importantes, pero no hay otra más que hacer el trabajo personal y ahí es donde creo que todos flaqueamos, porque me incluyo también para mí en alguna ocasión y en muchas ocasiones ha sido difícil hacerme cargo de lo que tengo que hacerme cargo, hacerme responsable, mirar las cosas que no he querido voltear a ver. Entonces, definitivamente creo que el trabajo es de cada uno de nosotros y así será siempre. Así incluso estemos en terapia, podemos pasarnos años en terapia, pero si nosotros no empezamos a aplicar, a accionar esas cosas en nuestra vida, nuestra vida va a observarse igual, la vamos a mirar igual. Y entonces es cuando le echamos la culpa al terapeuta, al psicólogo y a la medicina y decimos que no sirve de nada y decimos que no, pues a mí X, ¿no? Así como que a mí ni me hizo nada o lo que sea, porque realmente el trabajo es de nosotros. Entonces, número uno, definitivamente, si tú estás pensando en hacer una medicina ancestral, sea cual sea, realmente dedícate a pensar por qué quieres hacerlo. Y creo que aquí podemos aplicar la técnica de los cinco por qué, ¿no? Que es plantearte esta disyuntiva, en este caso sería quiero hacer una medicina ancestral, ¿por qué? ¿No? Ah, pues porque me dijo mi amiga, ¿no? O porque está de moda, porque todos lo están haciendo, porque creo que puede ser una gran experiencia para liberarme de miedos, de ta, ta, ta. Ok, ¿por qué? ¿No? Pues porque creo que mi vida ha estado un poco complicada en los últimos años, sigo con los mismos patrones y no me puedo liberar de ellos, etc. Ok, ¿por qué? Y entonces así seguimos hasta el último por qué. Y este ejercicio nos puede ayudar a darnos cuenta de cuál es la razón real de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. No solamente es un está de moda, sino tiene que ser de verdad un llamado, un llamado interior, porque a las medicinas hay que ir siempre con voluntad. Eso es lo más importante. Nadie debe obligarte a hacer absolutamente nada y debes estar seguro de, pues, lo que quieres hacer. Posterior a eso, si, bueno, después de hacer esta introspección aún decides que tú quieres hacerlo, hacerte bien consciente de que muy seguramente después de hacer esta medicina venga un trabajo que deba continuar. Creo que actualmente como cada vez se pone más de moda y no sé ni siquiera si llamarle moda o más bien es que vivimos en una época diferente. Antes este tipo de medicinas no estaba al alcance de todos, pero ahora creo que con esta globalización, redes sociales, etcétera, que estamos conectados, que todo es instantáneo, pues nos enteramos más rápido y más fácil de cómo llegar a esas comunidades. Cada vez hay más personas que están dispuestas a acercarse a esas comunidades y estas personas de estas comunidades ancestrales deciden compartirles sus conocimientos y es así como llegamos a que esas medicinas de hace milenios estén ahora aquí. Realmente era algo que no se veía, ¿no? Y quien lo conocía, pues, eran pequeñas comunidades, pero ahora creo que esto cada vez está más en boca de muchas personas y porque me doy cuenta que cada vez más cercanos, incluso personas, pues, que conozco poco ya saben a lo que me refiero cuando digo medicinas ancestrales o ayahuasca, etcétera. Entonces creo que sí las épocas han cambiado y eso creo que puede ser un excelente indicador de que vamos por buen camino hacia la apertura, pero también al mismo tiempo que otros caminos se abren significa que también nos enfrentamos a nuevos retos y esos retos es que tenemos la oportunidad de voltear a vernos más a nosotros, de voltear a mirarnos. Por supuesto que siempre una guía correcta va a ser lo mejor, así que yo te recomiendo que si estás en tu ciudad y quieres acercarte a hacer este tipo de experiencias, pues te acerques con una persona que tenga experiencia. A veces creo que justamente por simplemente sacar dinero puedes encontrarte con personas que tal vez no son profesionales, que pueden exponerte a ti y sobre todo algo que yo he visto, porque realmente lo he visto con mis propios ojos. Hay muchas personas que hacen medicinas con muy poca conciencia, es decir, filman a las personas en sus peores momentos y lo suben a sus redes sociales para hacerse publicidad. Desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, pues eso no es algo que sea correcto. Es más, ni siquiera yo les he compartido mi experiencia con Zapo, porque fue un momento fuerte y muy íntimo para mí. Si en algún momento lo decido hacerlo, pues bueno, es por mi voluntad y soy yo quien lo está decidiendo. Pero en este caso son personas que ni siquiera están siendo conscientes de su proceso y las graban y las sube a redes sociales para hacerse promoción y eso a mí no me late tanto, porque estás en catarsis y estás en tu proceso. Incluso he visto personas que graban a otras personas que están como en el balde, vomitando y sintiéndose súper mal. Yo he estado en ese momento y créeme que no es nada cómodo que alguien más te esté filmando y que después lo suba. Entonces, ese tipo de detallitos hay que checarlos muy bien, porque creo que es importante tu intimidad. Si tú estás de acuerdo con eso, pues bueno, adelante. Pero si no, pues creo que siempre es válido darte cuenta de que tal vez no es por ahí, no es con esa guía. Creo que normalmente donde pudieras encontrar más a este tipo de personas es en lugares donde se hacen temazcales, pero que ya llevan mucho tiempo de tradición. Eso creo que también es importante. Observa, observa, y creo que este es un gran tip, o no sé si es gran tip, pero al menos creo que es algo que te puede servir. Yo me he dado cuenta, y esto creo que es porque a mí me gusta y es parte de mi personalidad, el observar y ser como muy fisgona con las personas y darme cuenta de cómo se conducen hacia los demás, es justamente eso. Cuando llegues a un lugar, por ejemplo en este caso un temazcal o algún lugar donde se hagan ceremonias ancestrales, o al menos que te lo venden como tal, date cuenta cómo se llevan entre las personas que están ahí. Date cuenta si hay respeto, date cuenta si se siente genuino lo que te están diciendo. Date cuenta la manera en la que se comportan con su entorno, qué tan sensibles o no pueden ser ante el dolor de los demás. Porque creo que entramos a un tema delicado y es el manejo de las emociones de otras personas. Y para eso definitivamente creo que hay que estudiar y hay que prepararse. Creo que hay personas que sí lo pueden traer de manera nata, de manera que tal vez no se necesita tanto esfuerzo para sentirte escuchada y apapachada por alguien. Eso también creo que es muy real, pero creo que es cierto que si bien es mejor estar preparado para cualquier situación que pueda presentarse. Entonces si estas personas que se dedican a hacer estas medicinas ancestrales no tienen este conocimiento previo o al menos este tacto para tocar con esos planos sutiles del ser humano, pues probablemente tu experiencia se quede simplemente ahí. Y justamente es al punto que también quería llegar. Después de que hagas esta experiencia, busca ayuda de un profesional, busca ayuda de un terapeuta, de un psicólogo, pero una persona, por supuesto, que tenga o haya tenido experiencias previas con esto. Porque también te puedo compartir que habrá profesionales de la salud que no estén de acuerdo con el uso de medicinas ancestrales. Y bueno, pues ya será tu decisión, pero creo que es un buen tip también para que busques que si te vas a acercar a cierto tipo de terapeuta, al menos estos terapeutas, ya hayan tenido experiencias previas o tengan el conocimiento acerca de esto. Porque si no, entonces entraremos en una contradicción en la que por un lado hago medicinas ancestrales, pero por el otro lado me están regañando porque no debo hacerlo. Porque según sus creencias no es lo correcto, ¿no? Entonces, creo que son muchas cosas las que hay que tener en cuenta para que tu experiencia realmente pueda ser algo que trascienda. Porque creo que el punto de hacer medicinas ancestrales es que no solamente se quede en hacerlas, sino cómo eso ha cambiado mi vida, ¿no? ¿Cómo observo un antes y un después de estas medicinas? Realmente, ¿qué fue lo que aprendí? ¿Qué fue lo que descubrí? ¿De qué me pude dar cuenta? ¿Y cómo actúo o cómo tomé acción después de haberme dado cuenta de eso? Porque muchas veces nos damos cuenta de cosas y creo que eso es algo maravilloso porque es como una experiencia religiosa, dirían por ahí, una experiencia cumbre, una experiencia que nos hace como así, nos dice, oye, voltea a verte, ¿no? Voltea a ver tu vida, voltea a ver lo que estás haciendo. Sé más consciente de esto. Podemos darnos cuenta de ello. Pero justamente ahí hay una línea muy delgada entre que me di cuenta y sigo viviendo de la misma manera y no hago absolutamente nada o me di cuenta y acciono al respecto y quiero buscar cambios en mi vida. Y entonces ahí es donde realmente estas medicinas podrían decirse que están ayudándonos con su empuje. Para mí las medicinas son como un empujoncito, ¿no? Literalmente la persona ya tiene que estar dispuesta a caminar hacia ese abismo, hacia esas brazos calientes, hacia esa situación que no le gusta, que no quiere enfrentar, de la que ha huido constantemente en su vida. Y esa medicina solamente viene a decirte, bueno, ahí te va. Ahí te van un empujoncito de realidad, de divinidad, de lo que puedes tocar. Y bueno, cada quien lo percibirá de manera diferente, de acuerdo a sus propias experiencias de vida. Por eso los ojos son preciosos y hermosos, porque el ojo todo lo ve. Entonces, depende de qué tan preparado estés tú para recibir con apertura, sobre todo apertura, lo que sea que te toque vivir en tu experiencia. Así que bueno, para hacer una recapitulación rápida, yo creo que lo primero es que estés preparado, o sea, que te prepares psicológicamente, que hagas tu ejercicio de los cinco por qué, es por qué quieres hacer esta experiencia y llegues a una conclusión, la conclusión que más resuena en tu corazón. Número dos, que al buscar hacer tu experiencia, lo busques hacer con un profesional, lo busques hacer con alguien que tenga la experiencia y que te brinde no solamente la experiencia como tal, sino tal vez buscar algo más integral, algo que te brinde un pre, una preparación, una guía de preparación, porque hay que tener una preparación para cualquier medicina. Dos, que te brinde la experiencia en sí y de qué consta, y tú pregunta todo lo que tengas que preguntar, no te quedes con dudas. Creo que cualquier persona que sea experta en medicinas, no tendrá ningún problema en decirte casi casi el paso a paso de qué es lo que va a suceder, pero bueno, tampoco caigas en pensamientos rumiantes o pensamientos ansiosos, porque eso también suele suceder. Así que tú simplemente pregunta lo que tu corazón quiera preguntar y lo que no, pues déjalo a la experiencia para ese momento. No intentes anticiparte y te hagas expectativas de lo que va a suceder o de cómo tienes o no que vivir tu experiencia, porque esa es otra cosa. Cada quien va a vivir su experiencia de una manera completamente diferente. Habrá quien pueda conectar con ancestros, con su espiritualidad, con su sexualidad, con etcétera. Habrá quien diga, pues no, realmente yo solamente sentí mucha paz y ya, y no saben describirlo de otra manera. Entonces, cada experiencia es única y creo que ahí también está la belleza de la experiencia. Y bueno, ese sería el segundo punto. Y el tercer punto sería que justamente después de que hagas tu experiencia, busques un acompañamiento, no te quedes simplemente con lo que ha sucedido ahí. Habrá personas que lo puedan hacer solos y que tengan esta capacidad de introspectar de una manera más sencilla, que para ellos sea fácil estar consigo mismos, bajar sus ideas, aterrizarlas, escribirlas, ¿no? A través de su diario, de su journaling, de su diario de emociones. Habrá personas que no, que digan, realmente necesito que alguien me ayude. Y creo que la mayor parte de nosotros somos así, porque en mi experiencia personal, me considero una persona que tiene la facilidad y que disfruta introspectar, estar sola. Me gusta escribir mucho, me gusta escribir mis pensamientos, a veces incluso hasta los grabo en mi celular para después escucharme. Pero muchas veces también caigo en pensamientos rumiantes y también no sé cómo darle sentido a muchas cosas. Y entonces es cuando busco a mi terapeuta, ¿no? Yo también tengo una terapeuta y para mí eso es muy rico porque me ayuda a darle más claridad a las cosas. No siempre es fácil cambiar tu percepción cuando estás solo. Y es por eso que la ayuda de un profesional creo que siempre nos puede caer súper bien. Así que eso sería todo. Ah, bueno, y creo que un último paso sería ábrete, ¿no? O sea, ten toda la disposición de hacerlo. Recibe con amor todo lo que vayas a hacer. Te diría no tengas miedo, pero creo que es eso. No sé si bueno o mal consejo porque el miedo es natural y seguramente lo vas a tener. Pero aquí se trata de, pues, si el miedo, una, nos paraliza o dos, nos motiva, ¿no? Entonces creo que ahí ya tú decides el camino. Y por último, también decirte que la responsabilidad siempre va a ser tuya. Aquí el punto es siempre devolverte la responsabilidad a ti. Hacerte consciente de que todo lo que sucede y todo lo que pase después de tu experiencia depende de ti. Depende de lo que tú quieras hacer con eso. Depende también de que, ok, me hago responsable de mi proceso, pero también soy paciente con mi proceso. Porque a veces es como, bueno, yo hice aguasca y después, ¿cómo se me resuelve la vida? No, 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 no. No funciona así. Ojalá funcionara así. Si funcionara así, créeme que sería un mundo diferente. Pero no es así. Entonces va más como de, ok, ya hice esta medicina, ahora tengo mi acompañamiento, ahora trabajo en mí, pero el trabajo tampoco es el terapeuta. El trabajo es tuyo. ¿Cómo vas a hacer eso? Pues bueno, eso es con el día a día. Ya tu terapeuta te dará algunas técnicas, estrategias, bla, bla, bla. Pero lo que sí te puedo decir es que tu observación diaria es una gran herramienta y lo seguir haciendo para toda la eternidad porque yo lo he podido comprobar en mí, lo he podido comprobar en mis pacientes. No hay más que escucharte, cómo te hablas, observar cómo te diriges hacia ti mismo, ser paciente en tus reacciones, no reaccionar, sino responder. Y entonces ahí es cuando la conciencia se va entrenando. Y creo que eso es algo que nos cuesta entender. Eso se cultiva y eso se entrena todos los días en nuestra vida. Y habrá días en que no quieras entrenarla y está bien, pero habrá días que sí. Ojalá que sean los más los que sí queramos entrenarnos. Y ahí, justamente, en ese entrenamiento diario es donde vamos a empezar a poder ver cambios. Yo les digo a mis pacientes, creo que subestimamos el poder que tenemos. Realmente tenemos un poder inmenso en nuestra mente y la tenemos disponible las 24 horas del día. Pero no sabemos, ¿no? O no queremos, o no hay la voluntad, o no hay la disposición para decir, bueno, a ver, pausa, pausa consciente, me voy a sentar conmigo, a ver qué está pasando, qué está sucediendo. Créeme que si las personas tomáramos más pausas conscientes en nuestro día, nuestras relaciones cambiarían y esas medicinas que llegan a nosotros con tanto amor nos recibirían seguramente con los brazos abiertos y nuestra experiencia sería mágica. No sé. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Solamente quería venir a saludarte y a platicarte un poquito acerca de este tema de la ayahuasca que creo que últimamente ha habido muchos comentarios al respecto. Así que bueno, si no lo has visto, velo a ver. Aquí te voy a dejar el video para que lo veas. Te mando muchos saludos y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!